Es el ignorante pero bien fuerte, bien sensible, bien en sus cabales. Y yo le digo, así te dice el Señor mi querida, por cuanto elegiste venir a refugiarte bajo la sombra de su sala, Él te va a devolver esa nena y vas a quedar embarazada otra vez. Se para acá al lado en el oído izquierdo y me dice, el papá, y me dice, no pa' todo, porque le ha atado la dos trompa, no puede tener nunca más un bebé. Así me hablaba, yo de eso no me voy a olvidar jamás, porque jamás vi un milagro tan poderoso, lo digan bien, ignorante, pero obediente, y eso hizo la gran diferencia. Le digo, y el que hizo el cielo y la luna y todas las cosas, ¿acaso no podrá desatar esas trompas? Ella va a quedar embarazada. Mi querida, mírame, todos los domingos tenés que estar en el culto, hasta que la panza crezca. Bueno, vamos a venir, vamos a venir. Y oré por ello, se fue más calmada, más tranquila, y los dos del bracito. Y ella, ah, ah, se fue, con sus puntos de una cesárea, y empezó a venir a los cultos, culto tras culto. Y pasó un mes, y pasó dos, y pasó tres, y pasó cuatro, y pasó cinco, y pasó seis, yo no sé, pero un lapso como de seis meses pasó. ¿Quiere que le diga una cosa? Empezó a ponerse vestiditos largos, y yo le digo, ¿qué hay ahí abajo? Y me muestra la pancita, dice, pa' todo, ahora toma sal, pa' todo, usted sabe, pa' todo, que hasta, hasta creo que va a ser nena, pa' todo. Va a ser nena, y va a ser rubia, y va a ser linda, como la nena que perdiste, Dios te la va a devolver. Mira el poder, mira el poder de la credibilidad, mira el poder de la fe, ignorante, pero con fe, ignorante, pero creyó. Le nació una gorda rubia, de ojos verdes, y pecosa, llena de pecas, y que las cosas más bonitas, un muñeco era. Y empezó a pasar el tiempo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve meses, casi un año. Dice, pa' todo, estoy triste. ¿Qué pasó? Mi bebé no camina, pa' todo. Mi bebé nació paradítica, pa' todo. Y así, así, con las piernitas, dice, mire, pa' todo. Se la levantaba hasta acá arriba, y la soltaba, así. Oye, pa' todo, porque nos vamos pa' el hospital, a Montevideo, seis meses, y yo soy de calcio, pa' todo. Yo miro al padre, le digo, ¿y vos te vas a ir pa' Montevideo? No podía nacer, no podía quedar embarazada. Te dijo que era nena, te dijo que era linda, te dijo que era rubia, y vos te vas a ir pa' Montevideo. No, pa' todo, lo que pasa es que por la afinación, y por los papeles, y hasta todo hecho, pa' todo. Mañana está la ambulancia, nos vamos pa' todo. Pa' todo, pa' todo, pa' todo, vas a hablar. Y yo adentro mío me quedé molesto. Y dije, señor, ¿cómo es posible? Tremendo milagro, ¿cómo es posible? Muy bien. Fueron allá, primera inyección a la nena, lloramos. Segunda inyección, una inyección cada seis horas, cuatro por día, durante seis meses, calcio, 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 calcio. A los tres días de tanto llorar la nena, él dice, miren pa' acá, no podía nacer, nació. No podía quedar embarazada, quedó embarazada. Esa nena, nena, dubia, dubia, vamos que pa' todo va a dar y se va a sanar. Vamos, no pasaran diez y. Y la otra otra, no, 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 vamos pasaran diez y. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oiga! ¡Oiga! Se vinieron al culto y yo digo, ¿qué pasó? Ando, pastor. No podía nacer, nació. No podía embarazada, embarazada. Dijo que la nena era la nena. No, no, no. Ode, pastor, ode, 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 pato, que Dios la basará. No, 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 creci como, así creci yo, pa' arriba. Le digo, amado Dios, dámela pa' acá. Y me caminé con ella y la apreté sobre mí. ¡Ah, qué rico, Jesús, gracias! Y no crea que era perfumadita, nena, eran, eran, allá bajo el puente vivían, ¿eh? Tenía mal olor, y olor agrio, y mal bañado, y mal vestido. Carreros juntadores de arena en el borde del arroyo, esos eran. Dicenle que está aturado, bien ignorantes, y bien pobrecitos, y bien desgraciados, pero ellos eran obedientes. ¡Ja, ja! Y con eso, digo, hace lo que se le dé la gana. Dios hace lo que se le dé la gana con alguien que more adentro de un cuerpo humano, y esté dispuesto a obedecer. ¿Qué me importa que sepa o que no sepa? Está dispuesto a obedecer. Dios hace maravillas. Y las hace, y las hace. Solamente Dios quiere alguien que crea y que obedezca. Se acabó. No hay nada más. Dios solamente quiere eso. Crea y obedezca y declárelo. Dios lo va a hacer. ¿Está escuchando? Crea, obedezca y declárelo. Dígase lo que está a su lado. Crea, obedezca y declárelo. Vamos, otra vez. Crea, obedezca y declárelo. No, al piso no, al que está a su lado, dígase lo. Crea, obedezca y declárelo. ¿Se lo dijo? Muy bien. Ahora ya lo saben, ¿eh? Estábamos en un culto de una santa cena. Y habían pasado ya como dos meses que habían venido del hospital y las piernas seguían muertitas. Pero mire, no me faltaban un domingo el culto. Ahí estaban clavaditos. Y Sara era una bebé chiquitita que se corría por todo el culto. Y la madre allá en el fondo con Sara y con la pancita ya venía mi amigo Josué. Y de pronto la mujer sale de allá del fondo corriendo. Y me interrumpió el culto y los jugieres venían a parar. Y le digo, no, 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 déjenla venir. ¿Qué pasó? No sé. Estaba tocando el piecito. Y empezó a hacer así. Empezó a hacer cosquillita. Y no hacía eso. No, patos. No hacía. Mirá, mirá. Le hacía cosquilla abajo y los piecitos se movían. Digo, gloria a Dios. Ya la sanó el Señor. Ya la sanó el Señor. Demoró dos meses para probar la fe. Pero ya la sanó el Señor. Pasó una semana, un mes, diez días, quince días. Y la nena gateando. Y después se me agarraba los pantalones. Subía al pubito y se me agarraba los pantalones. Y venían a sacarle. ¡Deje! Es un milagro aquí adentro. Sana. La sanó. Empezó a caminar la nena y a correr. Lo más bien. Ahora, ya tenía una nena que estaba ahí prendida en el pecho y la soltaba a la madre y caminaba. Son esas madres del interior, le dan pecho hasta los tres años de los grises. Una vez la vi que hacía así. La nena venía corriendo y le subía la ropa a la madre. Tomaba pecho, parada. Y después seguía jugando. Digo, un verdadero ternerito. Tremenda la madre, ¿no? Es lindo verlo. La madre conversando y le necesito venir levantando. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿qué sucedió? Que me dice, pastor, tengo un problema, la nena. ¿Qué le pasa? Va a cumplir dos años. Le agarra los labios así. Yo lo voy a hacer pastelado para que no vea a mí. Y le muestra los labios y dice, ¿qué le pasa? Una abuelita, pastor. No tiene diente. Con dos años no cortó ni un diente. Ni un diente, pastor. No sé. No quería ir a Montevideo otra vez. Y yo agarré mi botellita de aceite. Clásica. Del pastor Rubén. Puse aceite en los dedos. Le digo, abríle los dientes. Abríle los dientes. Mija, te ataron las trompas. No podía quedar embarazada. Quedaste embarazada. Era nena, era rubia, era linda. Todo lo que te dijo el Señor. Te fuiste a Montevideo. Volviste. Empezó a caminar. Y antes de meter los dedos en las encías de la nena, le dije, ¿vos crees que Dios va a hacer un milagro? Sí, pastor. Yo quedo. ¡Chúmbate! Y le lavé las encías con aceite. Y le dije, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mire que yo tengo mis nenes. Y baja una muelita y la cola toda papada. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Y se le paspa la cola y le da fiebrecita cuando le corta los dientes. En siete días. Siete días. Cuatro dientes de arriba bajaron. Y cuatro dientes de abajo subieron. No hubo fiebre. No hubo colita paspada. No hubo diarrea. Y me hacía así con los labios. Mirá, pastor. Mirá, pastor. Mirá, pastor. Mirá, mira. Y digo, qué belleza más hermosa. Cómo sucedió ese milagro. Y no se le paspó la colita. No, pastor. Y no hizo fiebre. No, pastor. No tuvo diarrea. No, pastor. Pero increíble. ¿Y cómo me voy a festejar? Es un milagro de eso. Un milagrón fue. Solo con oración le bajó cuatro, ocho dientitos en siete días. Oígale. ¿Cómo no vamos a creer en un Dios vivo y poderoso? No sabían ni hacer la boca redonda. Pero tenían fe. Lo que usted le decía a ellos, lo creían arrajatable. Mire, esa gente usted le dice, andá y cruzá el río. Pero está creciendo, pastor. Pero no te vas a hundir. Si Jesús caminó arriba del agua. Le aseguro que lo hace y camina. Una fe sencilla, pero una obediencia así firme, fuerte, consistente. Que hace maravillas. El Dios de las maravillas. Funciona. La fe funciona. El creer funciona. ¿Está escuchando? Dios le dio autoridad al ser humano. Dios le dio al ser humano el señorío. Le devolvió el señorío a través de Cristo. Si el mundo pudiera oír estos mensajes y entender que el hombre tiene una autoridad contra la enfermedad, contra la maldición, contra todo demonio y toda maldad. El diablo, mire, mire, pero se la larga bien lejos. ¿Pero qué es lo que sucede? Que el diablo hizo un contraataque. El diablo contraatacó a la humanidad. ¿De qué manera? Porque el diablo no quiere creer que él perdió. El diablo no quiere decirle a los demonios que él perdió y que el ser humano tiene el poder y la autoridad y el control y el señorío de este mundo que lo tenía él. Dios nos escogió a nosotros para que heredemos esta tierra. ¿Y qué hizo Satanás el diablo? No pudo penetrar en el hombre porque el hombre tenía la palabra de Dios morando en él. Y entonces esperó y observó al hombre. De pronto cuando el hombre puso nombre a todo, Dios dijo, no se halló entre toda la creación ayuda idónea para el hombre. Entonces dijo Dios, le haré ayuda idónea. E hizo caer un sueño sobre el hombre y tomó esta costilla. Usted tiene aquí algo que se llama el esternón. Es un hueso chato que tiene una forma de guitarra y que es más o menos como una galletita waffle. Tiene tres capas y entre ambas capas tiene agujeros. Y ahí es donde nace una célula que se vuelca al torrente sanguíneo que es los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se forman ahí adentro del esternón. Y el esternón es hueco como son huecas sus costillas. Sus costillas son huecas. Todas sus costillas son huecas. Y las costillas que están tomadas a la columna vertebral y al esternón son huecas y liberan hacia la sangre los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las plaquetas que llevan la defensa para el cuerpo, para la oreja ahí. Cuando Dios abrió la costilla del hombre, el hombre tiene una falsa costilla. ¿De qué lado la tiene? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? La tiene del lado izquierdo. De ahí el hombre tomó. De aquí de este lado usted tiene una falsa costilla que no la tiene de este lado. El hombre la tiene. Y genéticamente se multiplicó así el hombre. Obsérvense bien hombres cuando se bañan. Va a tener que apretar bien algunos que son niños gorditos. Para encontrar la falsa costilla. Que la tiene por aquí, que le llaman costilla flotante. Que es como agarrada de la cortilla de arriba, agarrada con un cartílago. La Biblia dice que el Señor abrió la carne del hombre y tomó de ahí un pedazo de hueso. Y de ese hueso hizo la mujer. ¿Escuchó? Y le llamó varona, porque del varón fue tomada. Y el hombre miró a su mujer y le dijo, tú eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Qué le parece? Y Dios ya puso la ley. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos y no tenían vergüenza, porque había inocencia. ¿Cuánto tiempo vivió la mujer, Eva, con el hombre antes de caer? Y yo creo que habrá vivido como 150, 200, 300 años con el hombre antes de caer. Porque Eva murió con cuántos años. Eva murió con casi 900 años. Y Adán murió con 930 años. Fíjese la edad que vivió la mujer. Ahora, Adán antes de la mujer ya había vivido mil años. Para poner nombre y ordenar toda la tierra como Dios quería. Así que ahora cuando la mujer estaba paseando por el huerto. La mujer se acerca al árbol y la serpiente le dice. Así que Dios les dijo a ustedes que no coman del fruto. Que no coman ningún fruto. Y la mujer dijo, no, ningún fruto no. El fruto ese. Entonces le hizo entrar en razonamiento. Y le empezó a magullar ahí. Y le dijo, no, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y serán como Él. Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Qué estaba haciendo Satanás? No podía atacar la ignorancia de la mujer. Sino que estaba atacando la fidelidad, la obediencia. Les conté ese testimonio real y verdadero que sucedió en la ciudad de Sarandí allí cuando estuve pastoreando allí siete años. Para que vean el poder de la obediencia. Que para obedecer no se necesita conocimiento. Se necesita disposición del corazón para temer a Dios y obedecerle. Usted no necesita ser una persona que sabe toda la Biblia para obedecer a Dios. La gente más humilde y la gente más pobre pueden ser salvas e ir al cielo y allá en el cielo adquirir la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo y venir aquí y testificar. Él escogió lo que no es para deshacer lo que es. ¿Está escuchando? Porque la Biblia dice, no sois vosotros muchos nobles ni muchos ricos, porque los nobles no quieren oír de Dios. Los ricos no quieren oír de Dios. Su Dios es lo que ellos tienen, lo que ellos creen que son. Sin embargo Dios dice, a los pobres les es predicado el Evangelio. Y los pobres creen en el Señor y cuando venga el rapto de la iglesia, su cuerpo va a ser transformado como el de un ángel y le será dada a ellos la mente de Cristo. Para saber absolutamente todos los misterios que anhelen saber o que Dios quiera darle para que sepan. Por tanto, nacer pobre no impide conocer el reino de nuestro Dios y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás quiere bloquearlo. ¿Con qué? Haciéndonos creer que una cosa significa la otra y no es cierto. Ser pobre no significa ser mugriento. ¿Sí o no? Puede ser pobre, pero es que no tengo ni cómo lavar los championes. Mi madre decía, saque los cordones. Agarre el otro cordón. Agarra un bollito con los cordones. Póngale agua. Ahora, póngale jabón. Ahora con los cordones, refregue los zapatos. No teníamos cepillo para lavar los championes. ¿Se acuerdan los championes pamperos? Compramos en la tienda Alaska. Y agarramos el montoncito de cordones y refrejamos. Dice, ¿viste? Ahora lavas la lona de los championes y ya tenés los cordones limpios. No había ni palillo para colgar. Dice, ahí le he alambrado. Cuelga lo del alambrado con la lengua para afuera. Y para el lado del sol. O sea, para la casa del vecino. Se puede. Se puede. Se puede. Claro que se puede. Y no es delito ser pobre. Lo que es un delito es desobedecer a Dios. Porque eso te va a condenar. Eso es un delito. No obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque ¿quién somos nosotros para no obedecer a nuestro Dios creador? A nuestro Dios que nos forma, que nos transforma, que nos fortalece, que nos edifica, que nos sostiene. ¿Quién somos nosotros para no obedecer a Él? Usted haga lo que quiera con su vida. Pero ante la palabra de Dios, usted se tiene que parar. Y decir, si Dios dice así, así hay que hacerlo. Hay que obedecer. Y para eso no se necesita mucha ciencia. Ah, porque vos sabés la Biblia. Y vos no la sabés. No. Ah, pero podés obedecer. Si sabes muy bien cuando dice que eso está mal. Y sabes bien, loco. Si hay, si hay que obedecer, obedezca. Si no lo tiene que hacer, no lo haga. Si no lo tiene que decir, no lo diga. Si no se tiene que vestir así, no se vista. Si no tiene que ir a ese lugar, no vaya. Si no tiene que andar con esa gente, no se junte con esa gente. Obedezca. Solo tiene que obedecer. La gran conversación entre el profeta Samuel y el rey de Israel, llamado Saúl. La gran conversación. Se complace tanto Dios en los sacrificios como en que se obedezca. El obedecer es más que los sacrificios y los holocaustos. Porque el que no obedece tiene un corazón obstinado. Y la rebelión y la obstinación del corazón, Dios la desecha. Así que el que no obedece, tiene un corazón rebelde. Y Dios le llama obstinación del corazón. Terco de corazón. Y Dios dice, no puede entrar en mi reino quien no obedece. Dirá que está a tu lado, en el cielo solo se obedece. Y no te están dando órdenes que vayas a limpiar, porque en el cielo no existe la mugre. ¿Le gustaría vivir en un lugar que nunca se ensucia? ¿Cómo no se va a ensuciar? Allá no existe la mugre. Nada, ni siquiera el polvo en el aire existe. Nada se ensucia. Usted no desprende polvo de su vestido. No hay polvo en el suelo para levantar. No hay polvo en el suelo. La calle de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio limpio. No se ensucia. Y los ángeles están continuamente sirviéndote. Basta que tú tengas el deseo de tomar agua, que cuando lo vas a decir, hay un ángel al lado tuyo sonriéndote con una bandeja con copas de agua. Basta que tú digas, quisiera ir a comer el árbol de la vida, que tengo ganas de comer fruta. Que solamente pensándolo aparece un ángel al lado tuyo con una bandeja con fruta. Y cuando termina de beber y termina de comer, el ángel desaparece y no queda nada. Tú quedas saciado, satisfecho y feliz. Usted me dice, ¿es eso posible? Lea, ponte de pie. Ven acá mi amor. Yo le dije a ella que en el cielo nos movemos a través de una manera increíble. Como a esta altura del suelo. Como a esta altura nos movemos sin tener que caminar. Vamos flotando. Nos movemos con el pensamiento. A donde quiero ir, me voy moviendo. Me muevo lentamente. O de lo contrario. Decirle aquí a tu lado, agarrate porque te va a caer. Porque algunos son tan incrédulos que no creen nada. Agarrate, decirle aquí a tu lado, agarrate. Agarrate del asiento. Mi amor, contame, ¿cómo viajaste acá dentro de la casa con Jesús? Se le apareció Jesús y viajó desde la casa a la cocina y a la iglesia. Pegó aquí a la vuelta al lado del púlpito y se fue de vuelta. ¿Cómo viajaste en el amor? Con una nube. Contálele, hermano. Yo estaba dormiendo y me desperté y me miré para arriba y estaba en la falta de Jesús, la cabeza. Y me senté y vi que yo estaba sentada en la nube y estábamos en el aire. Y venimos, bajamos la escalera. Venimos, y venimos y bajamos, venimos por acá, pasamos por el púlpito. Sentado, en la nube, con Jesús. Y hoy yo me desperté porque me despertó mamá. Jesús dijo, no entraréis si no os volvéis como niños. Esa se pone nerviosita cuando cuenta aquí adelante. Pero me dice, pastor, era suavecita la nube, yo la tocaba. Y Jesús me puso primero en la falda y después me senté al lado de él. Y era suavecita la nube, pero era linda. ¡Magnífico! Uno que mayor puede decir, sí, ya. Pero ella lo vive dentro de ella y ya. Nosotros sabemos cómo movernos en el cielo. En una nube. Acá en el huerto del Edén, cuando el hombre creyó otra palabra. Quiero que presten atención en esto. Voy a ir a una de las partes más principales del mensaje en esta tarde. Escúchenme, por favor. Amados. Presten atención para aquí. ¿Cómo el hombre tuvo autoridad sobre la tierra? Porque escuchó la palabra de Dios. ¿Entendió? ¿Cómo el diablo le quitó la autoridad? Con la palabra. Pero no era palabra de Dios, pero el hombre la creyó. Y el hombre, por la palabra ajena, entregó lo que tenía. Por la palabra. ¿Entendió? ¿Cómo cayó la mujer? Por la palabra de Dios. ¿Cómo usted es salvo? Por la palabra de Dios. Cualquier persona atea que se burle de usted, le va a decir, no me diga que un libro te cambió la mente. No me diga que un libro, muchachos, papel y lápiz, te cambió. Yo no puedo creer. ¿Cuánto pesa? 90 kilos. ¿Cuánto me di? Un metro y noventa. Muchachos, un metro y noventa, noventa kilos de peso. Y un libro de papel te cambia a vos. Y te hace estar ahí cuatro horas escuchándose loco y todavía le da tu diezmo a ese. ¿Cómo puede ser? Bueno, yo no puedo entender. A vos te lavaron la cabeza, muchachos. No razonar. Es un libro, esto es papel. ¿Cómo puede creer en el papel? La gente habla así. Porque no entienden que esto es un libro de papel. Usted lo quema y desaparece. Pero el contenido de este libro es la mente de Dios. Es la palabra, el anhelo, el deseo, lo que Dios quiere, lo que Dios es, está aquí en forma de palabra. Y esa palabra sale del papel a tu intelecto, a la parte humana que se llama la razón. Y el espíritu la eleva a tu espíritu y la transforma en palabra de Dios cuando ve que hay fe. Cuando no hay fe, se queda en la razón. Y se le hace pedacito el cerebro porque no lo entienden con la razón. Porque la palabra fue dada por el espíritu de Dios para el espíritu del hombre. No para la razón del hombre. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. ¿Cómo puedo pararme frente a una mujer que viene del cementerio de sepultar a su hija? Que no puede caminar porque tiene los puntos de la cesárea. Y decirle, Dios, usted va a dar otra nena. Podría haber nacido varón. Y puede haber sido morocho como el padre. Salió rubia de ojos verdes, de pelos amarillos. Que parecía un sol la gurisita cuando nació. Se va al hospital Pereira Rosel y están allí durante tres semanas de tratamiento de calcio. Y se lo agarra al bebé, faltándole todavía cinco meses y medio de tratamiento. Y se van para Sarandí allí porque Dios la va a sanar. Ore, pastor. O sea, díganos esas palabras. ¿Cómo las palabras tienen poder en la mente humana para hacer que Dios actúe por lo que el hombre dijo y por lo que la mujer creyó? Levántate, Rebeca. Párate aquí. Para los que no la conocen. Mi hija Rebeca. Happy birthday to you. Hoy está cumpliendo 11 años. Y es una belleza que está cumpliendo 11 años. ¿Por qué? Cuando tenía dos años y medio, esta bebé se me murió. 45 minutos después, el Señor me la resucitó. Palabras, pastor, palabras, palabras. No, no son palabras. No son palabras. Y si son palabras, son palabras más importantes que las de un científico, que un académico, que un presidente. Porque qué es, cuáles son las palabras, de quién son las palabras que vuelve a la vida una criatura que hace a una madre cara embarazada cuando no puede. La señora tiene las dos trompas con dos ganchos de bronce metidas adentro.